Noticia, adultos mayores, Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que van a recibir un pago doble en el próximo bimestre, esto únicamente para los adultos que radiquen y sean del Estado de México y del Estado de Coahuila. Como bien sabemos, en los próximos meses habrá campañas para las elecciones que se estarán llevando a cabo en estos estados y hace un par de días el mismo presidente ha confirmado que para estos dos estados se estaría adelantando el pago y estarían recibiendo un pago doble, es decir, el pago de un bimestre adelantado y el pago normal del bimestre en curso. ¿Cómo quedaría el calendario? Pues de esta manera, como lo estás viendo a continuación, el bimestre febrero-enero se pagó en enero, como ya todos sabemos, y si no, a varios le siguen pagando. El bimestre marzo-abril y mayo-junio, en el caso del Estado de México y en el caso de Coahuila, se tendría que estar depositando en el mes de marzo, es decir, estarían cobrando doble, nueve mil seiscientos pesos ya con el nuevo aumento. Los demás bimestres ya estarían depositando de manera normal los cuatro mil ochocientos pesos, pero esto ya sería hasta julio, en septiembre y en noviembre. Vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que tú mismo lo puedas corroborar. Pero antes, regálanos un like si esta información te es útil, si este video te ha sido de ayuda para poder informarte mejor sobre las pensiones del bienestar. Puedes aprovechar en este momento para suscribirte si aún no lo has hecho, es totalmente gratuito. Debajo del video vas a encontrar un botón que dice suscribirse, únicamente lo presionas, confirmas todas las notificaciones y listo. De esta manera YouTube te va a avisar en cuanto subamos un nuevo video. Recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago de las pensiones. Y bueno, sin más, te dejo la reproducción del video donde AMLO confirma esta excelente noticia. Cuando hay elecciones, se adelantan los apoyos para no entregarlos durante las campañas. Eso se ha hecho siempre. En vez de entregar un bimestre, se entregan dos para que pase la elección y luego ya continúa normal. Seguramente eso se va a hacer en el caso del Estado de México y de Coahuila, para no interferir. El apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, en el Estado de México y en Coahuila, se va a entregar con anticipación. Puede ser que sea este bimestre y ya el que viene va a incluir el siguiente.